Hola, soy Cintia de LifeSpeedSpanish y voy a contaros otra vez en las que los ingleses se rieron de mí por algo que dije y es que esto es muy común, si aprendes un idioma vas a cometer errores y siempre van a ser errores o sexuales o algo súper impactante, ¿vale? No, no, si vas a cometer un error es algo increíble Pues yo, la verdad, cometí muchos errores Este en particular, estábamos por motivos de trabajo teníamos que ir a un sitio y estábamos en uno de esos services en la carretera y estábamos allí con unos amigos que íbamos a una conferencia y estábamos tomando algo, bueno, pues yo tenía que ir al baño y dije, voy un momento al baño, ¿vale? Pues fui al baño, pero desafortunadamente el baño de chicas estaba cerrado y ponía que teníamos que usar el baño de los minusválidos ¿Vale? Vale, pues entré al baño de los minusválidos Salí y cuando llegué con el grupo de personas otra amiga nuestra, Helena, dijo ¡Ay, tengo que ir al baño! Y le dije Bueno Risa por todos los sitios Gordon también, riéndose Gordon era el primero en reírse, tengo que decir Todos riéndose Yo diciendo ¿Qué he dicho? Repasando toda la frase ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Claro, con cara de No entiendo nada The invalid one Y Helena, después de reírse un rato, dijo ¡Ay, es que es española! No es invalid, es invalid Invalid es otra cosa, significa que no es válido Tienes que decir invalid Así que, simplemente por ese cambio de invalid a invalid Tuve a unas 10 personas riéndose de mí un buen rato Pero el problema no era que se rieran de mí Que es que, bueno, hacía gracia Es que luego lo repetían Claro, ya era el chiste de invalid ¿No? Entonces ya Cada vez que había un baño pues Cintia, cuidado con el de invalid O algo así, siempre Entonces ahí aprendí Invalid Invalid No es lo mismo 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 No es lo mismo